Hola que tal amigos de Youtube, espero que se vuelven bastante bien, mi nombre es Celeste Uribe y aquí les quiero hacer algunas recomendaciones para que ustedes puedan ir a comprar baterías si quieren para esta navidad o para el Día de Reyes en el Año Nuevo bueno pues no importa, espero que les traigan este tipo de cosas, este tipo de juguetes como este que traigo aquí atrás y bueno pues aquí vamos a hablar de esta marca que es Mappets entonces les voy a decir por qué si deberían de comprarse una batería Mappets así que quédense porque vamos a comenzar la verdad es que mucha gente critica esta marca por únicamente hacer baterías hechas en China hechas en Taiwán, pero la verdad es que hay que hacer bastante objetivos si catalogamos la producción de un país como algo malo entonces la verdad sería muy difícil que nosotros tuviéramos las cosas que tenemos entonces pues seamos realistas y la verdad es que no todo lo que viene de China es malo y la verdad es que pues yo tengo el honor y el privilegio de tener como mi primera batería como tal formal pues esta Mappets Storm que la verdad es un modelo que les recomiendo bastante y bueno pues aquí les voy a decir por qué si deberían de comprarse esta batería entonces vamos a ir con la primera la primera razón por la cual si deberían de comprarse una batería Mappets es porque la verdad es que es una marca que ha venido revolucionando la industria musical y es una marca que la verdad si sabe construir buenas baterías porque la verdad si ves una batería de este tipo no te la vas a creer que es una batería hecha en China y es la verdad porque si te dedicas a explorar todas las series por ejemplo de Mappets que ahorita están en la actualidad como son la Storm, la Mars, lo que viene siendo la Armory la Saturn o inclusive las Black Panther que ahorita pues ya han hecho una buena renovación de catálogo la Black Panther Design Lab que la verdad es un instrumento de gama alta que para mi es el Ferrari de las baterías y bueno si ustedes se dedican a analizar toda esta construcción de baterías lo que hace esta marca es algo bastante único que lo que hace es aportar a la musicalidad aporta a la baterista y la verdad es que crea instrumentos que sean lo suficientemente moldeables para el músico y la verdad es que nosotros no debemos adaptarnos al instrumento sino este a nosotros entonces creo que esta marca ha tenido esto en un buen punto a su favor y la verdad es que no le hace tantas perforaciones al casco, a la madera y esto es para que como tal el tono del tambor sea bastante bastante sensible y la verdad es que estas cosas son bastante buenas y aportan como tal a la construcción de la batería yo la verdad no me he encontrado, nunca he visto como tal un caso bastante feo de que una batería MAPEX que se haya roto que se haya partido el casco como tal porque la verdad es que esta marca hace muy bien las cosas el siguiente punto que yo quiero decirles es que esta marca tiene algo bastante bastante especial porque la verdad es que algo que a mi siempre me ha gustado de esta marca pues son los acabados este acabado la verdad yo me enamore de el a primera vista la verdad es que yo siempre he querido tener una batería de acabado natural y bueno pues esta es una batería que me gusta mucho y este acabado como tal no es un acabado es un acabado de nitrocelulosa es casi un wrap, un forrado pero la verdad es que MAPEX si es una marca que la verdad es que tiene una muy buena elaboración de los acabados entonces no importa cual sea la gama de batería que te compres no importa si va a ser una Tornado no importa si va a ser una Rebel no va a importar si es una Mars, una Saturno la verdad es que los acabados tienen una muy buena elaboración y la verdad yo nunca he visto que este tipo de acabados se despeguen como suele pasar en otras marcas que bueno pues el wrap el forrado de lo que viene siendo el acabado de la batería pues se haya despegado porque esta marca la verdad si te garantiza de por si el tener buenos acabados que se vean bonitos acabados que tienen una muy buena durabilidad y créanme que esa es una de las cosas que no todas las marcas tienen la tercera razón por la cual si te recomiendo que te compres una batería MAPEX en este año es porque la verdad es que ya han hecho una muy fuerte renovación de catálogo en la cuestión de hardware la verdad es que había muchos usuarios por ahí de mediados de los 2000, 2005 a 2012 que por ejemplo pues ya no les empezó a gustar el hardware que la verdad ya no les gustó porque habían algunos defectos pero estas cosas ya las han venido corrigiendo con una fuerte renovación de catálogo y aquí una muestra de ello pues ese es el pedal del P400 un pedal de principiante que la verdad para hacer un pedal de principiante es demasiado bueno y la verdad es que si tiene una mejor construcción una mejor durabilidad y créanme que esas cosas son las que verdaderamente ayudan al baterista a poderse desarrollar de una mejor forma estas son las cosas que nos van a permitir el tener de por si un buen equipo y un buen hardware y la verdad es que si ustedes se dedican a investigar y analizar las series de hardware de MAPEX por ejemplo existen series legendarias de pedales como la desaparecida serie Hanus o Janus que por ejemplo pues para mi fue uno de los mejores pedales que he probado en toda mi vida y bueno pues ahorita está la serie Falcon la serie Armory la serie Mars de hardware e inclusive la serie 400 de Storm la verdad es que sin importar cual sea de las gamas que te vayas a comprar para el 2020 de hardware pues todas estas son bastante buenas y no te van a hacer de decepción y la verdad es que a mi me ha gustado bastante yo he ido a tocar a muchísimos lugares y he cargado con el hardware de la serie 400 y la verdad yo nunca me he llevado una mala impresión de esta serie de hardware y la verdad es que yo sigo bastante satisfecho y la verdad es que ya últimamente ya las series de hardware con esta renovación de catálogo ha mejorado bastante y el punto número 5 por el cual si les recomiendo que se compren una batería MAPE o también una tarola MAPE para los que son taroleros es que la verdad es que son tarolas bastante bastante buenas tienes una variedad de tarolas en cuanto a construcción se refieren y la verdad es que si buscas las tarolas Black Panther pues son tarolas bastante reconocidas de hecho yo conozco amigos míos que son bateristas que la verdad teniendo tarolas Slingerland teniendo tarolas Ludwig o DW esas tarolas no las utilizan y terminan usando mejor las Black Panther inclusive para grabar en estudios de grabación de hecho series bastante económicas como lo son estas que por ejemplo tengo aquí que es la MPX Maple que es mi tarola de 14x7 pues esta es una serie que te recomiendo mucho si lo que buscas es el tener un sonido bastante decente a un precio bastante razonable pues la verdad es que todas y cada una de las tarolas de MAPE tienen un buen sonido tienen una muy buena sensibilidad un ajuste bastante bastante fácil y esta ha sido una de las cosas que a mi me han encantado bastante de estas tarolas y MAPE para mi es la mejor marca que hace mejores tarolas en todo el planeta me gusta mucho la sensibilidad el ajuste fácil la versatilidad en afinación que tienen estas tarolas y bueno estas tarolas yo la verdad las he utilizado básicamente para todo y el último motivo es la verdad porque ya hay muchísimos bateristas en la actualidad que están utilizando baterías MAPE de hecho por ahí conocen a un educador que es Morotovar pues él fue casi una de las personas que me inspiró también a utilizar baterías MAPE Ross Miller de hecho se cambió de Yamaha a MAPE y la verdad es que él está bastante satisfecho y bueno pues él ha diseñado la verdad muchísimas baterías de muy buena calidad de hecho él es un diseñador de instrumentos un diseñador de baterías y la verdad con la renovación de catálogo y la nueva batería Black Panther Design Lab que para mí es el Ferrari de las baterías pues es para mí la verdad un enorme privilegio el ver que una serie tan legendaria como la serie Orion que haya hecho a esta transición a la serie Black Panther bueno pues esta transición fue bastante buena y bastante benéfica y la verdad es que ahora tenemos instrumentos bastante sofisticados que ahora muchísimos bateristas podremos disfrutar y conservan tanto los toques clásicos como también los toques modernos que eso nos va a ayudar muchísimo sobre todo si ya uno es un baterista profesional y quiere una batería de gama alta bueno pues esas combinaciones van a ser una mejora rotunda lo que viene siendo nuestro sonido propio y la verdad es que esta es una marca que tiene muchísimas cosas bastante buenas digo no por nada bateristas reconocidos como por ejemplo Ross Miller Álvaro López ha llegado a utilizar Mappets antes de irse a DW Anika Niles también ha utilizado Mappets Will Cahoon Famularo también utiliza Maypes Greg Bisonete también en su momento llegó a utilizar Mappets y bueno pues grandes bateristas a lo largo de la historia han utilizado esta marca y la verdad es que es bastante buena van a tener un sonido bastante bueno yo creo que no hay batería mala sino más bien batería que prácticamente no se le da cuidado que no se le da mantenimiento y bueno pues como toda batería yo considero que una batería nueva pues es como tener un bebé nuevo porque lo tienes que mantener bueno amigos pues muchas gracias espero que les haya gustado espero que se metan a investigar las nuevas baterías de Mappets ojalá y que hayan más baterías de Mappets para los próximos años y bueno pues gracias y nos vemos hasta la próxima bye chau